Flor y Canto presenta Los endemoniados le gritaron a Jesús ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo Los demonios les suplicaron a Jesús Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos Él les respondió, está bien Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos Y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero Y los cerdos se ahogaron Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte De todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús Y al verlo les suplicaron que se fuera de su territorio Palabra del Señor Mis queridos hermanos, aquí vemos que el Señor Jesús tiene dos encuentros Primero con los endemoniados y después con la comunidad que sale a su encuentro Y le dice que se fuera de su territorio Mateo expresa que el poder de Jesús está por encima del mal Un mal que se asocia a los sepulcros La muerte que mata la vida A los cerdos, que son animales impuros Y al mar, que es símbolo del caos antes de la creación Podemos decir que Mateo subraya el poder de la palabra de Jesús El maestro hace el milagro en tierra de paganos Para indicarnos que la salvación llega a todos los pueblos El otro encuentro es con los ciudadanos Con la gente de esa ciudad Que sale al encuentro de Jesús Y al verlo les suplica que se fuera de su territorio Que desagradable El preferir a los puercos Preferir nuestras cosas a Dios Voy a leer algo Un sultán con su séquito y una larga caravana de camellos Atravesaba el desierto Uno de los camellos por el peso del oro Y el agobio del calor Cayó muerto en la arena Las joyas que transportaba quedaron esparcidas por el suelo El sultán con un gesto de benevolencia Invitó a sus pajes A que cada cual tomara lo que quisiera para sí Y él continuó la marcha De pronto escuchó los pasos de un siervo Tú, le preguntó ¿No te quedas a recoger nada? Yo sigo a mi señor Le contestó con sencillez el paje ¿Qué lección? ¿Qué preferimos? ¿Las perlas, el oro que se cayó? ¿O seguir al señor? Una gran lección Mis queridos hermanos No importa cuán lejos o poseídos por el mar estemos Lo que importa es aprovechar el paso de Jesús En el día a día de nuestra vida Y crecer en la libertad de espíritu Esa libertad interior de hijos de Dios Todos tenemos algo que nos oprime ¿Quién de nosotros puede decir que es totalmente libre o está liberado? Todos estamos un poco poseídos por otros poderes Nuestro amor al dinero Nuestro orgullo Nuestro temperamento Y otras cosas Que ocupan su espacio dentro de nosotros ¿Cómo hacer expulsar este poder que hay en nosotros? Y en la sociedad en la que vivimos Mis queridos hermanos Dejemos cada día Que Jesús venga a interpelar nuestra vida Y a liberarnos de esa comodidad y mediocridad En la que el mundo quiere meternos a todos También a nosotros los sacerdotes y a los obispos Busquemos el bien, no el mal Y viviremos Termino diciendo Esta es la actitud del hombre verdaderamente libre Del Hijo de Dios Es aquel que busca el bien Ama el bien Y hace el bien Hagamos esto Busquemos el bien Amemos el bien Y hagamos el bien Bendiciones Flor y canto Santa María reina de la paz Adiós 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 Adiós